Continuamos, se celebró en Managua el Día de la Amistad Rusia-Nicaragua. Ambos países cumplieron 78 años de relaciones bilaterales. En el acto de festejo, el embajador ruso destacó el fortalecimiento de la cooperación en diferentes áreas, destacando la salud, tecnología, seguridad y contención de la pandemia. El diplomático ruso además afirmó que analizan ampliar la cooperación en el campo de la medicina nuclear y la agricultura. De igual manera agradeció el apoyo del pueblo y gobierno de Nicaragua en la construcción de un mundo multipolar y justo. Me gustaría destacar el intenso diálogo político, especialmente los contactos a más alto nivel. El presidente Vladimir Putin y el presidente Daniel Ortega mantuvieron una conversación telefónica en enero pasado. La amistad, la hermandad entre Nicaragua y Rusia es inquebrantable. Y nosotros reiteramos nuestro firme compromiso de continuar trabajando de la mano con la Federación de Rusia en proyectos que benefician al pueblo nicaragüense, que unen más al pueblo ruso con el pueblo nicaragüense y que fortalece la presencia de Rusia en Nicaragua.